Vamos a ocupar carne de res, yo estoy utilizando chamorro de res, aproximadamente son 2 kilos de carne, 1 cebolla, 3 hojitas de laurel, 3 dientes de ajo, 4 chiles guajillo opcional, chiles de árbol, este es para darle más picante a nuestra salsa, yo le voy a estar agregando aproximadamente 10 chiles de árbol, pero este es completamente opcional. Vamos a ocupar también tomates verdes, yo voy a usar 4, son aproximadamente 300 gramos, también vamos a ocupar aceite y sal. Lo primero que hice fue enjuagar la carne con agua, le agregué más agua caliente y le voy a agregar aquí unas 2 cucharadas de sal, también le voy a estar agregando media cebolla, 2 hojitas de laurel. La cantidad de agua que le agregué solo fue al ras de la carne porque quiero un caldo concentrado. En un comal vamos a poner a hacer los chiles, también los chiles de árbol. Cuando estos comiencen a esponjar y cambien de color, los vamos a ir retirando. Ya están listos, los voy a apagar y los voy a retirar del comal. Vamos a enjuagar los chiles y los vamos a poner a remojar en agua tibia y vamos a reservar. Los ajos y la cebolla la vamos a rebanar. Y para los ajos voy a usar un exprimidor. Vamos a poner a calentar un sartén y ahí vamos a agregarle aceite. Agregamos la cebolla. Después de un minuto vamos a agregar el ajo. Vamos a retirarle la cáscara a las papas o si prefieren pueden dejársela, yo se la voy a quitar. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer lo mismo con las zanahorias. Las vamos a enjuagar con agua. Vamos a rebanar las zanahorias al gusto. ¡Gracias! 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 Vamos a rebanar el tomate en trocitos. Agregamos. Agregamos también las papas y la zanahoria. ¡Gracias! 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 Agrega! ¡Gracias! 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 Vamos a dejarle bajito a la llama para que se cocinen a fuego lento. aquí ya la carne de res está suavecita y yo no agregué nada más de agua esto fue todo lo que yo le agregué y se consumió es lo que queríamos un caldo concentrado ahorita lo que voy a hacer es que voy a retirarle los huesos vamos a moler los chiles con media tacita de agua así es como van las verduras y ya le voy a agregar la salsa que licuamos voy a comenzar a agregar la carne y también le voy a agregar del mismo caldo a las verduras vamos a incorporar muy bien todo vamos a bajarle a la llama de la estufa vamos a volver a tapar y vamos a esperar a que todo esto se concentre los sabores que la papa y la zanahoria estén totalmente suaves y nos vemos en un rato y les muestro el final de la receta porque ya la papa y la zanahoria están suaves ya le voy a apagar y vean como ha quedado este guiso de verdad tiene un sabor delicioso y al final prueban de sal si le hace falta pues ya le agregan yo no le agregué nada ya que el caldo que utilicé de la carne de res tenía suficiente sal y ya no fue necesario agregar nada de sal y quedó delicioso de verdad los invito a que lo hagan les va a encantar este lo pueden acompañar con frijolitos un arrocito lo que ustedes gusten con una ensalada y así es como nos quedó este guiso bastante rendidor como pueden ver es una olla enorme este guiso de res yo lo acompañé con esta ensalada que ya está la receta en el canal por si gustan pasar a verla de verdad que está deliciosa y así es como nos quedó este guiso de res